Están pasando cosas raras Sí, otra vez ¿Qué va? This is Stranger Things 2 You know it Después de tanto terror Sembrado en el pueblo de Hawkins Un año ya pasó de todo lo que sucedió Y todo marchaba bien Gente nueva llegaba al pueblo La pandilla otra vez estaba junta De nuevo Will seguía golpeado Queriendo superar sus traumas Por las noches pesadillas Nuevamente lo llevaban Regresaba al otro lado Y siempre quería escapar El monstruo estaba al acecho Sentía su debilidad Hopper en una nueva vida Adoptando a Eleven Quien pudo volver a salvo Manteniendo sus poderes Mientras tanto llega La gente que analiza el portal Contaminando el pueblo Y lanzan cosas hacia acá Los sueños de Will se tornan más reales Y aquel de Soya mente a este lado Quiere pasarse El niño enfrentará sus miedos Pero no pudo con este Y se le mete dentro Utilizándolo de web Para poder pasar Llegar a sus formas finales Y vivir en este mundo Alimentándose por más Hay que descifrar señales De su subconsciente Intenta despegarse Librarse por fin de este Encajando piezas de este puzzle Pa' llegar a él Un túnel laberinto Lo que logran resolver Siguen pasando cosas raras El portal aún sigue abierto Monstruos quieren entrar Pero hay que detenerlo Para poder cerrarlo Hay que tumbar al huésped Le van a dar calor Van a necesitar A Eleven En la batalla final Al fin lo logra derrotar Explotándolo en pedazos Y cerrando ese portal Al parecer todo está bien Después de un tiempo se ha acabado Todo el sufrimiento Al fin parece terminado Pero aquella amenaza Solo acaba de empezar Lo que todos temían Sigue vivo una vez más Cosas extrañas pasan En este lugar Esconden una historia Que nos quieren ocultar La verdad se sabrá Para combatir la maldad La fuerza, la amistad Siempre va a poder más Cosas extrañas pasan En este lugar Esconden una historia Que nos quieren ocultar La verdad se sabrá Para combatir la maldad La fuerza, la amistad Siempre va a poder más Cosas extrañas pasan En este lugar Esconden una historia Que nos quieren ocultar La verdad se sabrá Para combatir la maldad La fuerza, la amistad Siempre va a poder más La fuerza, la amistad Hey, hey yo VR, BR The number one Stranger Things Dos You know it Rah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.